¿Qué tal familia? Su amigo de siempre Julio César Machado hoy con un video para los fanáticos de la Silverado. Por alguna razón los ejecutivos de General Motors permitieron que la GMC lanzara la sierra de trabajo pesado unas semanas antes que la Chevrolet Silverado HD 2020, que se vende en grandes volúmenes, pero no permitió que los profesionales comentaran sobre los detalles de la potencia, torque, carga y capacidad de remolque. Pero ahora ya sabemos esos detalles. Antes de continuar mi gente quería recordarle que se suscriba a nuestro canal si es que todavía no lo ha hecho. El motor 6.6 litros diésel Duramax, que se actualizó y recalibró ligeramente para que funcione con una nueva transmisión automática GM Allison 10L1000 de 10 velocidades, aún se clasifica en 445 caballos de fuerza a 2.800 revoluciones por minuto y 910 libras-pie a 1.600 revoluciones por minuto. Pero gracias a los refuerzos adicionales en el chasis y en el tren motriz posterior, la clasificación máxima de remolque aumenta en un 52% a 35.500 libras para convertirse en la mejor de su clase. El nuevo motor 6.6 litros de gasolina desarrolla 401 caballos de fuerza a 5.200 revoluciones por minuto y 464 libras-pie de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Como se puede ver, hay una reducción de potencia, pero un aumento de torque relativo a 6.4 litros en middle ram, que tiene 410 caballos y 429 libras-pie de torque, mientras que es probable que el nuevo 7.3 litros V8 de Ford supere a Chevy en ambas medidas una vez que se publiquen las especificaciones. Mediante el accionamiento de una transmisión renovada 6L90 de 6 velocidades, el de gasolina puede remolcar ahora 17.400 libras y transportar una carga de 7.466 libras. El 6.4 litros EMI de Ram está clasificado con 18.210 libras de remolque y 7.680 libras de carga, mientras que el actual 6.2 litros V8 de la Ford Super Duty 2019 logra transportar 7.630 libras de carga. Para facilitar la carga, cuenta con el único portón trasero eléctrico con movimiento ascendente y descendente, estribos más grandes en las esquinas de los parachoques, nuevos escalones bedstep en los lados frontales de la caja o cama, además de reducir por 0.9 pulgadas la distancia al suelo para meter cosas a pesar de que la altura de la camioneta incrementó por 1.6 pulgadas. La caja o cama Durabet, que usa tecnología prestada de la Silverado 1500, aumenta su tamaño 8.6 y 7.1 pies cúbicos para las cajas corta y larga respectivamente, y la caja o cama de 83.5 pies cúbicos de longitud presume de la mejor capacidad de su clase. Hay una salida de 120 voltios disponible y la capacidad de agregar 9 amarres para accesorios. Para facilitar las tareas, usa un sistema de remolque avanzado, el Advanced Trailing System, que usa cámaras que se conectan mediante cables coaxiales y brinda hasta 15 diferentes visualizaciones, incluida la típica toma de 360 grados. Vistas de la caja o cama y del gancho del parachoques, acercamiento de los neumáticos delanteros al maniobrar alrededor de las aceras, tomas de los neumáticos del remolque y con cámaras conectadas a un remolque, vistas del interior del mismo y la genial vista transparente del remolque, que muestra una toma trasera como si no hubiera un remolque. Este sistema también monitorea la presión y la temperatura de hasta 6 neumáticos de dicho remolque. La asistencia de mantenimiento de pendiente en estacionamiento, el Park Grade Hold Assist, mantiene la presión del freno en todas las ruedas cuando el vehículo se detiene en una pendiente. La aplicación MyChevrolet puede conectarse por Bluetooth con un sistema de control basado en el remolque, el cual le permite monitorear y controlar varias funciones como el generador, el sistema de aire acondicionado y la acumulación de millas para recordatorios de mantenimiento, entre otras características. La popular camioneta de doble cabina con caja de serie es 10.4 pulgadas más larga, la distancia entre ejes incrementó 5.2 pulgadas y es 1.4 pulgadas más ancha. El tablero se tomó prestado en su mayor parte de la Silverado 1500 y nos prometen un manejo mejorado debido, entre otras cosas, a una suspensión delantera equipada con un brazo de control totalmente independiente. Y aquí va nuestra pregunta para ustedes. De las tres Titanes, ¿con cuál se quedarían? ¿Con la Chevy, la Ford o la Ram? Coméntenos. Les dejo como siempre con otros videos para que los compartan y nos estaremos encontrando muy pronto con más información del mundo automotriz.